El paquete de iniciativas que tienen que ver con el tema fiscal para el año 2017 en el Congreso del Estado, ¿no? Así es. Pues sí, se presentó el paquete. Entiendo que tenemos un video. No sé si... Vamos a verlo. Así es. Adelante. Lo vemos y lo comentamos en un momento. Sí. El presupuesto total es de 75.299 millones de pesos, de los cuales recursos fiscales, que son los recursos que genera el Estado, son 7.112 millones de pesos con un incremento del 6.2. En recursos federales son 65.737 millones con un incremento de 3.3. Las transferencias disminuyen en 638 millones de pesos y la deuda que vamos a ejercer este año son 1.811 millones, que disminuye un 18.3%. Las principales rubros en los cuales estamos solicitando a H. Congreso, la autorización es, en el rubro de educación se invertirán 27.391 millones de pesos, que corresponde al 36% del presupuesto. En el tema de seguridad y justicia, estaremos pidiendo 4.655 millones, un 6% del presupuesto. En salud, 10.362 millones, que es un 14% del presupuesto. En el tema de vivienda y servicio de la comunidad, 2.534 millones. Y los otros rubros, el resto son los 30.355 millones, para un total de 75.299 millones de pesos. A ver aquí, los datos que me parecen relevantes, Alfonso, Guanajuato va a ejercer un presupuesto de 75 mil millones de pesos el próximo año. Así es, 75 mil. Pero solo 75 mil, ya con pesos y centavos más o menos. Pero de ahí solo produce Guanajuato, solo recauda 7 mil millones de pesos. 112 millones de pesos. Sí, 7 mil de 75 mil, es menos del 10%. El otro 90% viene de partidas federales, lo que hace al Estado absolutamente dependiente, como todos los estados de este país. Y una parte pequeña de crédito y de transferencia. Sí, también algo que resalta son los, lo de la deuda, ¿no? 1.811 millones. ¿Cuánto dijo? ¿1.800? 811 millones. 1.811 millones. Que es la deuda que se autorizó y que se va a venir ejerciendo estos años, desde el año pasado, ¿no? Sí, y de eso, aunque no especificó el secretario de Administración, digo, de Finanzas. Finanzas y Administración, sí. Finanzas y Martín Solís, sí señala que mil millones, mil millones de pesos serían para el programa este que ha sido muy polémico de impulso social. El programa de desarrollo social impulso, mil millones que vienen de deuda, ¿no? Sí. Vienen de préstamos, de solicitar préstamos y esto habrá que pagarlos en el futuro. Más lo que se aplique de presupuesto corriente, que debe ser, no sé, otros 800 millones de pesos quizás. Sí, pues ese puede dar ahí, prestarse a ciertas polémicas, porque ya hay algunos alcaldes, como el mismo alcalde Edgar Castillo, que lo ven, que se puede usar de manera electorera. Fines electorales, así es. Habrá que ver eso, sí. También señala que no se van a crear nuevos impuestos, no se modifican las tasas y los impuestos vigentes, que trae un incremento generalizado del 3% en derechos. Muy bien. Son algunos de los detalles. De los detalles. Esto entra en discusión al Congreso, lo tendrán que aprobar los diputados, probablemente lo discutan. Muy poco, por cierto, porque los márgenes de maniobra son estrechos. Quizás algún movimiento de partidas entre dependencias podamos llegar a ver, pero también no se esperan muchos cambios. Seguimos atentos a este tema, Alfonso, ¿te parece? Muy bien, claro que sí. Bueno, y también, bueno, pues ojalá puedas platicar con el doctor Arias Lobillo. Y anda dando por ahí muchas entrevistas para que nos diga qué fue hacer a Iceland, Oregon. Sería importante. Sí, claro, es importante. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.